Debido a su estructura montañosa, la isla de La Palma tiene un número de playas inferior a las islas más planas del archipiélago canario. Pero desde aquí queremos demostraros que esto más que un inconveniente es una ventaja, porque así tenéis la oportunidad de conocer un concepto de vacaciones de sol y agua diferente. Viajamos ahora a una isla en la que hablar de playas es un concepto diferente. La costa norte de la isla de La Palma guarda en su interior sorpresas y contrastes muy inesperados. Hoy vamos a descubrirlos. Es una isla libre aún del turismo de masas, con playas de arena negra quizás no muy atractivas y bastante alejada de esa imagen que nosotros tenemos de las islas canarias. Pero son estas aparentes desventajas las que hacen que la isla de La Palma esté considerada como un verdadero tesoro natural. Comenzamos nuestro recorrido por la playa de Faro. Su entorno rocoso y sus aguas transparentes son un buen adelanto de lo que nos espera en esta isla. Las erupciones volcánicas de la isla han dado lugar a playas tan diferentes como la de Los Cancajos y Puerto Naos, que son las más turísticas. Los Cancajos es una pequeña playa situada a pocos kilómetros de la capital. En el otro lado de la isla encontramos la imagen más parecida a la mayoría de los paraísos tropicales, la playa de Puerto Naos, en los llanos de Aridane. Los llanos de Aridane tienen en su costa varias calas y playas, como la de Puerto Naos, una de las mejores de la isla para disfrutar de un día de verano. Playa de arena negra donde los apartamentos y hoteles se entremezclan con las numerosas fincas de plataneros de esta zona costera del municipio. La playa nueva de Fuencaliente se formó tras la erupción del volcán Teneguía en 1971 y en ella podemos encontrar pozas termales como esta. Situada a los pies del volcán, la playa nueva de Fuencaliente es una de las más bonitas de la comarca. Además, caminando entre la lava y alejándonos de lo que es la playa en sí, podemos disfrutar de las transparentes pozas termales que se han ido creando. La playa nueva de La Palma nos muestra uno de los paisajes más sobrecogedores de toda la isla. Otra de las playas que os recomendamos es la playa de Nogales en Punta Llana. Está enclavada en un precioso paraje de rocas y acantilados. De camino a la playa de Nogales encontramos uno de los miradores que mejores vistas ofrece tanto de la playa como de la costa. Costa recortada por los impresionantes acantilados. Nogales es una de las mayores extensiones de arena negra de la isla y que además está protegida por la ley de espacios naturales. El charco azul en el municipio de San Andrés y los Sauces o la fajana de los franceses en Barlovento son algunas de las piscinas naturales que se han ido formando en la isla. Mirad cómo se lo pasan algunos. Las piscinas naturales que se han formado en el norte de la isla se han convertido en uno de los mayores atractivos de la zona. Acondicionadas con hamacas, vestuarios y restaurantes hacen que esta zona sea un lugar ideal para el baño. Aunque no cuente con muchas playas y las que hay sean muy pequeñas La Palma puede presumir de lugares diferentes y muy atractivos para unas verdaderas vacaciones paradisíacas.